Hola, bienvenidos a Cuentos para el Camino. Aquí estamos en el parque de Clear Lake. Está un poquito afuera de la ciudad de Mount Vernon. Estamos haciendo un programa con el condado de Skagit que se llama las bibliotecas aman los lagos. Aquí pueden venir a Clear Lake a nadar, a navegar el kayak o hacer cosas como leer un libro cerca del agua. Aquí en el parque de Clear Lake siempre está abierto, pero a veces cierran durante el verano porque está demasiado sucio el agua. A veces hay demasiados algas en el agua porque hay muchos nutrientes adentro del agua. Y también podemos hacer que el agua del lago esté limpio como no usar fertilizantes, podemos plantar plantas nativas y también podemos recoger las cosas como la caca de nuestras mascotas y tirándola a la basura. Si quieren aprender más pueden ir a la biblioteca en cómo hacer nuestro planeta más saludable y tener nuestros lagos limpios. Aquí voy a leer una historia que se trata de tener nuestros aguas limpias que se llama Hogar. Melodías melancólicas de recuerdos largamente olvidados resonaban por todo la repice. Desde hacia más de un milenio, las historias se compartían entre los que vivíamos aquí. Los relatos pasaban de amigo a enemigo, de enemigo a amigo. Todo permanecía igual, los lagos llegaban y partían, regresaban un año más viejos y más sabios, pero siempre volvían al hogar. Otros se quedaban aquí toda una eternidad y sin cambiar apenas nada. La vida continuaba floreciendo como siempre lo había hecho. Y aquí están todos los peces. Aquí se mira la tortuga que está nadando adentro del agua. Pero entonces llegaron, dice la tortuga. Aquí está la tortuga y está mirando aquí arriba qué es. Aquí no sabemos, pero no se mira como un pez. Al principio muy despacio llegaban. Mira, se están cayendo todos aquí. Que se mira como las bolsas de plástico, moviéndose misteriosamente al ritmo de la música melancólica. Amigo o enemigo, dice. Balaseándose serenamente bajo los rayos del sol. Llegan más. Intentamos entender lo que querían y les pedimos que parecen, pero continuaban llegando. Ya llegan más y más y más. Todos están cayendo aquí. Y llegando. Y ahora está lleno de bolsas de plástico. Todo el agua ya se ensució con bolsas de plástico. Aproximadamente 8 millones de piezas de plástico terminan en nuestros océanos cada día. Los estudios muestran índices de contaminación por plástico en 100% de las tortugas marinas. 100,000 tortugas y marinos mueren cada día a causa de la contaminación por plásticos. Una bolsa de plástico se utiliza una media de 15 minutos, pero tarda 300 años en degradarse. La única manera de acabar con la contaminación por plásticos en nuestros océanos es que todos los impliquemos. Necesitamos cambiar las cosas. Ayúdanos. Necesitamos que tener nuestros aguas limpias. Y ya se acabó este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego. ¡Gracias!